Respirar es la vida, solo que de tanto hacerlo, no sabemos cómo lo hacemos. Respiración consciente La distinción entre las dos formas de respirar son herramientas fundamentales en el trabajo de conciencia corporal para el trabajo de parto. Te invitamos a respirar conscientemente. Colócate en posición inicial, sentada, con la espalda recta y las rodillas flexionadas. Inhalas Retienes Exhalas Siente como el aire entra y sale de tu cuerpo. Repite este ciclo varias veces, hasta que te sientas relajada, de pies a cabeza. Ahora, acuéstate y ponte cómoda para reconocer los dos tipos de respiración. Respiración torácica Cruza las manos en tu pecho. Inhala por la nariz. El aire llegará hasta el pecho y solo expande el tórax. Retén Y exhala por la boca. Repite cinco veces. La respiración torácica es la respiración corta, que solo llega al pecho. Y es como permanentemente respiramos. Respiración abdominal Ahora, coloca tus brazos sobre el abdomen y prepárate para la respiración abdominal. Inhala profundo. Inhala profundo. El aire esta vez llega a la parte baja del abdomen, inflando la barriga. Retén Y exhala por la boca. Esta es una inhalación parecida a cuando suspiramos profundamente. La gestación es el periodo de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento. Durante la gestación, experimentarás cambios. Y para ello debes conocer qué ocurre en esta etapa de tu vida. Los cambios más visibles que experimenta tu cuerpo son El tamaño del útero Cambios hormonales La digestión La respiración Y la circulación de la sangre Se considera bebé a término entre la semana 37 y la 42 de la gestación. Un embarazo de menos de 37 semanas se considera pretérmino. Al centro asistencial debes acudir si expulsas un flujo mucoso sanguino lento o un líquido claro por rompimiento del saco o en caso de tener contracciones regulares y dolorosas cada 5 minutos o menos. Estas prácticas son parte de las sesiones del Círculo de Apoyo Gestacional del Plan Parto Humanizado. Actividades prenatales que llevarán a las gestantes a un parto placentero y feliz. Gracias. Hacip Presidente Lep Tack Lep D Música Gracias por ver el video